Bueno, van a sacar un juego de Harry Potter que se llama la Copa de las Casas que hemos conseguido una unidad para poder enseñároslo y tiene una pintaza, hemos montado aquí un poquito de seda y vamos a echarle un ojillo que tiene unos detalles súper chulos Bueno, es de 2 a 4 jugadores y cada jugador elige una de las casas entonces es como una lucha de a ver quién consigue la copa, a ver quién tiene más puntos ¿Y cómo consigues los puntos? Pues mira Primero vas a clase, como si estuvieras estudiando en Hogwarts, claramente Tienes aquí lecciones, ¿ves? Y vas consiguiendo cositas que te suben en tu personaje pues diferentes cositas y cuando ya tienes eso subido puedes hacer desafíos que los desafíos es lo que te da los puntazos para las casas Entra en la cámara de los secretos, pues necesitas estos requisitos que si los cumples, pues 30 puntazos y... Pues eso Un chorro cientos mil puntos para Gryffindor Y tiene muy buena pintita Aquí tienes... Algunas otras localizaciones Y los desafíos que molan también Luego tienes algunos puntos de conocimiento y de magia que los puedes gastar y canjear para conseguir hacer los desafíos más rápidos Y, joder, 75 minutos de partida La verdad es que hay que probarlo Todavía no lo he probado Y los personajitos Me encanta, me encantan esto Las pociones Así son siete turnos No hay más Se resuelven siete turnos Fíjate tú 75 minutos y siete turnos Pues... Hay que probarlo, hay que probarlo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?